El primer consejo que os quiero dar es en cuanto a la máquina de extensiones. Mirad, la máquina de extensiones es uno de los ejercicios más importantes para la pierna. ¿Por qué? Porque es realmente el único ejercicio en el que se aísla completamente lo que son los cuádrices. Si hacemos una sentadilla, si hacemos cualquier otro ejercicio, se están involucrando toda la pierna al completo. Pero para obtener un aislamiento de los cuádrices, esta es la única máquina que tira 100% de cuádrices, así que es muy importante hacerla. Me gusta además hacerla al comienzo de la rutina porque sirve también a modo de calentamiento para ir metiendo sangre. Y el consejo que os quiero dar aquí es que, bueno, aparte del movimiento normal, por así decirlo, que estáis viendo que se puede hacer en esta máquina, hay una variante que muchos de vosotros dejáis pasar por alto y es colocar el acolchado en 45 grados y tirar lo que es el recorrido de la mitad superior del ejercicio, de la mitad hacia arriba. ¿Qué beneficios conseguimos con esto? Bien, pues si tiramos la mitad superior del recorrido, vamos a involucrar la parte interna del cuádrices. El basto interno se aísla completamente con esta variante. El siguiente consejo que os quiero dar es en cuanto a la jaca, que esta puede ser una máquina muy lesiva, sobre todo si ponemos los pies abajo del todo. Si ponemos los pies abajo del todo de la plataforma, que duda cabe que se van a involucrar mucho los cuádrices, vamos a hacer un muy buen trabajo de cuádrices. De hecho, hay un culturista que era Tom Plats que se caracterizaba por unas piernas tremendas. Y si veis vídeos de Tom Plats haciendo la jaca, pues lo ponía abajo del todo. No se aísla tanto el cuádrices, se trabaja toda la pierna al completo, pero minimizamos el riesgo de lesión. ¿De acuerdo? Porque de verdad que si ponéis los pies muy abajo, la rodilla sufre muchísimo y tenemos que ser inteligentes y poder entrenar toda la vida. Otro consejo que os quiero dar para localizar al máximo los cuádrices cuando hacemos la jaca, es que dejéis la lumbar apretada contra el acolchado, la lumbar que esté completamente pegada al acolchado, que no se arquee. Recordad, por tanto, muy importante, la lumbar que esté completamente pegada al acolchado. De esta forma, cuando bajo y subo, se está repercutiendo toda la fuerza en la pierna. Van tres consejos muy buenos del Sensei. Primer consejo que quiero compartir con vosotros, bueno, muy importante a la hora de colocar los pies, siempre los pies tienen que estar alineados con los hombros, ¿de acuerdo? A la anchura de los hombros, excepto que seáis alumnos míos y os proponga variantes que mis alumnos saben de... En fin, bueno, hasta ahí puedo leer. Como norma general, la teoría dice que hay que colocar los pies a la anchura de los hombros, ¿de acuerdo? Y luego, sobre todo, segundo consejo muy importante, mirad, que no se despeguen los talones al tirar. Si cuando estáis tirando, si cuando estáis empujando, cuando estáis bajando la plataforma, se despega el talón, hay riesgo de lesión, ¿vale? Consejo de Sensei muy importante, apúntatelo. Tendrías que cambiar la posición y subirla un poquito más arriba o bajarla. Esa es la posición perfecta para no lesionarse la espalda. Si tenéis protusiones, hernias, todo eso, mucho cuidado. Si veis que se despega el pie, cambiamos posición hasta que, según bajo, fijaos como toda la peana, toda la planta del pie, está pegada, no se despega. Esta sería la forma perfecta de hacerlo, ¿de acuerdo? Otra cosa es, gente poco más experta, que podemos hacer variantes. Y el tercer consejo de Sensei muy importante, esto es para notar, si conseguís hacer esto, vais a conseguir un desarrollo muscular bestial. Que es que cuando yo esté tirando, me visualizo en que aunque la máquina, esta prensa de 45 grados, yo empujo hacia adelante. Hacia adelante. Pongo toda la intención en empujar hacia adelante, a pesar de que la prensa, evidentemente, me empuja hacia arriba un poquito, pero yo estoy haciendo fuerza hacia adelante. Esto es muy de interiorizarlo, muy mente-músculo, muy conexión mente-músculo, pero yo os aseguro que las sensaciones son impresionantes. Y cuando hagáis la prensa inclinada, empujáis hacia adelante, como luchando contra el recorrido de la máquina. La máquina te invita a que tú empujes en diagonal hacia arriba, pero tú pones toda la atención en empujar de frente. ¡Buah! Las sensaciones, ya me lo vais a decir, Sensei, casi me explotan las piernas cuando yo he hecho la prensa empujando hacia adelante, empujando en horizontal, en lugar de, en inclinación, hacia arriba a 45 grados. Probadlo y me decís porque vais a flipar. Venga, y para concluir os voy a dar un consejo en cuanto a lo afemoral, a los isquiotibiales. Y es que hay que tener mucho cuidado porque el isquio es un músculo que parte con relativa facilidad. Nos podemos lesionar si trabajamos muy pesado. Sobre todo me refiero a cuando hacemos la máquina, la máquina de femoral tumbado, máquina de femoral de pie. ¡Niño, que estoy haciendo un vídeo! Entonces, consejo del Sensei para asegurarnos de que no nos lesionamos. Es que cuando hagamos esta máquina de femoral tumbado, que además nos podemos confiar y nos terminamos flipando porque se puede mover bastante peso. Pero ya os digo que el isquio no avisa y se parte y ya no hay marcha atrás. La lesión está ahí. Entonces, yo os recomiendo que no vayáis a rangos inferiores a 10 repeticiones. ¿De acuerdo? Vamos a hacer repeticiones altas para los isquios, 30, 25, 20 o 15. No bajéis de 15 o 12 repeticiones en el sentido de no mover pesos muy pesados para 10, 8, 6 repeticiones porque hay mucho riesgo. Prefiero meter técnicas de intensidad como pueden ser unas descendentes, por ejemplo, a 15 más 15 más 15 con pesos moderados. A terminar cargando la máquina a tope de peso y para bajas repeticiones porque ya os digo que la única lesión que yo he tenido fue un día haciendo la máquina de femoral que empecé a poner peso y peso y peso y peso y me veía bien, me veía bien porque es un músculo muy fuerte. Es un músculo que aguanta muchísimo peso pero ¡clac! de repente es que partes que no avisas. No es como otro grupo muscular que a lo mejor puedes empezar a sentirte incómodo. No, la lesión llega y no avisa. Así que meter técnicas de intensidad, si no sabéis que tiene que dar de intensidad, bueno, pues ya sabéis que podéis contactar con el sensei para que os prepare vuestros sistemas de entrenamiento con muchísimas técnicas de entrenamiento que he ido recopilando a lo largo de mis 20 años. Y ya está, espero que os haya gustado este vídeo. Aquí han ido unos cuantos consejos para mejorar vuestras patas y que cuando apretéis las piernas se acabe el debate. Un abrazo, chao. ¡Tú aguanta como si te fueran a morir en ello, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!